buenos días buenas tardes mi gente ante nada el día de hoy porque mucha gente me lo han pedido y mucha gente me han preguntado hoy decido yo desde aquí desde su casa religiosa he querido hablar un poco de lo que es al respecto de cómo va a estar más o menos este año y las letras que han salido este año este año de una forma u otra casi todos los signos que han salido en distintos lados como por ejemplo en cuba como por ejemplo en cuba que salió algún david como por ejemplo acá en méxico que salió irete un talú como por ejemplo en eeuu miami salió osberoso en eeuu en venezuela salió otra letra y de alguna forma u otra todas las letras como que tienen cierta cierta unificación a nivel internacional vale todo yo he decidido como que agarrar un poquito de cada letra para que de alguna forma u otra a ponérselo a ustedes que ustedes tengan precaución que ustedes se cuiden y que de alguna forma u otra que hagamos por quitar lo negativo y poder vivir este año las cosas positivas tan así que por un lado los signos hablan de penetración del mal habla de situaciones de la creada por la naturaleza donde tan solo a siete días haciendo ocho días de que empezara el año ya hay varios países que están sufriendo de esta situación vale entonces no quiero decir con esto que porque ya pasó no vamos a tener mucho cuidado este año para con eso dice que hay que tener cuidado con presentación del mal hay que tener cuidado con el más tiempo todos esos estados que están cerca de lo que es las costas cerca de lo que es las playas hay que tener cuidado hay que tomar las precauciones para evitar que hayan situaciones y que hayan catástrofes y que de alguna forma u otra salgamos perjudicada hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado con eso los signos también nos dicen el agrega de que tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado en el agrega de situaciones 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 que de alguna forma o terminada pueden haber cambios cambios que de alguna manera u otra no vayan a ser favorables para nosotros ¿me entiendes? donde hay que tener cuidado hay que buscar la forma de ver nosotros como religiosos tanto en México, Cuba, Estados Unidos, todos los países que podamos unirnos donde estemos babalados, donde estemos santeros, donde estemos yalorichas, en aquellos de que de alguna forma u otra donde estemos paleros también, disculpa, donde estemos espiritistas y demás, en aquellos de alguna forma u otra para unificarnos y hacer el bobo y hacer cosas porque de alguna forma u otra no se estén dando estas catástrofes estas cosas, estos desastres naturales de la naturaleza, humedación de penetración del mar y mal tiempo y situaciones y de alguna forma u otra que no haya cambios en lo que es, en la forma de vida que podamos estar teniendo en la forma de hacer política, en la forma de que nos podamos nosotros como pueblo beneficiar entonces vamos a buscar la manera, la forma de nosotros unirnos, unificarnos y hacer el bobo, hacer obras, hacer cosas para que de alguna forma u otra nos persiga siempre la actualidad positiva y no la negativa Orula nos dice a nosotros, como en acción de todos estos signos que han salido, el agregue de que tenemos que tener cuidado en lo que es en el ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito laboral, económico, es un signo donde tendremos que hacer muchas obras, muchos embos, muchas cosas porque de alguna forma u manera nos vamos a ver en problemas nos vamos a ver en situaciones o donde de alguna forma u otra los negocios nos van a agarrar la fuerza que deberían estar tomando, nos vamos a tener la ganancia que podamos estar esperando, etc, etc entonces Orula nos dice que tenemos que estar con los ojos bien abiertos viendo que debemos hacer, cuáles son los cambios que tenemos que hacer en nuestro negocio que de alguna forma u otra pega en nuestro negocio y que en nuestro negocio no pega que de alguna forma u otra se ha vuelto obsoleto y de alguna forma u otra tenemos que quitar e ir hacia adelante si me entiendes, a otras ideas, a otras oportunidades, si me entiendes, por qué, porque de momento Orula dice que en IFA siempre hay resultados y siempre hay, como se dice, siempre hay solución para todo pero de alguna forma u otra tenemos que nosotros también ser obedientes, tenemos que ser nosotros de la que ellos están haciendo nuestros voces, haciendo las obras, las cosas que nos marcan nuestro signo que de alguna forma u otra podamos estar teniendo para que entonces podamos disfrutar de todos los beneficios que puedan existir para nosotros, de lo contrario va a ser un año muy difícil para aquellos que de alguna forma u otra no hagan una obra, no hagan un esbojo, no hagan cambio en sus negocios, no abran los ojos a otro horizonte no abran los ojos a otros desarrollos, si me entiendes, por qué, porque de momento a veces tenemos negocios y tenemos cosas que son familiares y vienen de trascendencia en trascendencia y así venemos toda la vida y venimos ganando y venimos ganando y no nos preocupamos por hacer cambio, esto es un año de cambio es un año donde dice Orula que hay que renovarse, hay que buscar cosas nuevas, hay que actualizarse para que de alguna forma determinada podamos obtener los beneficios que podamos estar queriendo sobre nuestros negocios, sobre nuestro trabajo y nuestra fuente de ingreso, de lo contrario, vuelvo y repito es un año difícil, es un año donde dice Orula que hay que tener cuidado en el ámbito de nuestra salud vale, hay que tener cuidado en el ámbito de nuestra salud, es aquello de que dice Orula que hay que tener cuidado al no consumir mucha sal, es un año donde no debemos comer comidas muy condimentadas principalmente para el mexicano que le gusta el chile, es un signo donde hay que bajarle un poco al chile es un signo donde dice Orula que hay que tener cuidado con comidas atrasadas, comidas que de momento metamos en el refri y nos las comamos al día siguiente o al tercer día, porque dice Orula que hasta en el refri la comida se nos echa a perder, dice Orula este es un signo donde dice que hay que estarse checando la salud porádicamente, por lo menos dos veces al año, para evitar problemáticas y situaciones en la salud principalmente en la sangre, principalmente la presión arterial, unos años donde hay que tener cuidado con la presión arterial tiene que tener mucho cuidado con lo que son las vías digestivas que comemos, ¿me entiendes? es un año donde Orula viene diciendo que hay que estar encima del médico, si de alguna forma o manera puede haber alguien en casa que de momento pueda estar enfermo, de momento se nos pueda enfermar Orula manda a que esa persona tiene que ir al médico, ¿por qué? porque de alguna forma determinado nos podemos descuidar y se nos pueda ir esta persona que pueda estar enferma, ¿por qué? porque uno de los signos que salió Orula dice que la gente moría pero no se sabía de que moría, cuál era la causa, cuál era el motivo, ¿me entiendes? entonces ¿qué sucede? que si yo me enfermo y de alguna forma o otra no voy al médico nunca voy a saber la causa de mi enfermedad y nunca voy a saber qué es lo que me tiene enfermo y qué me tiene padeciendo de la salud entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar encima del médico este año esto es un año donde Orula viene diciendo de que tenemos que tener cuidado las relaciones las relaciones entre nosotros como seres humanos, ¿me entiendes? dice Orula que esto es un año difícil en el arqueo de cómo vamos a llevar nosotros como seres humanos las relaciones ¿por qué? porque esto es un año donde dice Orula que quien era tu mejor amigo se puede convertir en tu mejor enemigo que en quien tú confiabas y era tu mano derecha se te puede voltear, se te puede de alguna forma a otra tradicional ¿me entiendes? entonces Orula viene diciendo que hay que tener cuidado con esta situación en la que ellos, en la forma de nosotros dirigirnos hacia las personas y tener cuidado como las personas se están dirigiendo hacia nosotros para que de alguna forma determinada nosotros nos salgamos perjudicados no vayamos a tener problemas, no vayamos a tener situaciones ¿por qué? porque dice Orula que dice Orula que este año va a reinar esa parte en la que ellos somos amigos, somos compañeros, venimos desde hace mucho tiempo compartiendo haciendo negocios, haciendo aquí, haciendo allá, beneficiándonos mutuamente y de momento esa relación se rompe, esa química se rompe, esa negociación se rompe entonces dice Orula que hay que tener cuidado con aquello de las relaciones entre nosotros como seres humanos porque dice Orula que este año van a haber muchas personas van a haber muchas relaciones de amistades, de trabajo, de negociaciones que de alguna forma puedan hallarse la ruptura entre nosotros mismos esto es un signo donde dice que es un año, dice que es un año en el aquello de que de alguna forma y ha terminado todas aquellas personas que de alguna forma u otra tengamos hijos, ¿entiendes? tengamos hijos ya sea hombre, mujer tenemos que tener cuidado en el aquello de a quien dejamos estar dentro de nuestra casa quien se queda a dormir en nuestra casa o en casa de quien nosotros dejamos a nuestros hijos que vayan a dormir, hacer una pijamada aquí, allá, mucho cuidado ¿por qué? porque esto es un año donde dice que de momento podamos llegar a nuestros hijos a casa de la amiguita pero en casa de la amiguita no sabemos quién vive no sabemos quién está ahí, no sabemos quién se quedó ahí y de momento puede haber una problemática, una situación para con nuestros hijos donde nuestros hijos puedan ser de alguna forma u otra abusados, ¿me entiendes? al sentido global de la palabra verbalmente, emocionalmente y demás para no entrar en detalle, pero sí es un signo, es un año donde hay que tener cuidado de eso de a ver con quién yo dejo a mis hijos, a casa de quién van mis hijos para yo evitar una problemática, una situación donde por mediación de lo que pueda pasar donde fue mi hijo, de momento entonces mi hijo venga a mi casa con situaciones de trauma situaciones de que vio lo que no tenía que ver, etcétera, etcétera, etcétera y eso le crea situaciones de cambio en su estado emocional y demás, y demás y nosotros a la hora de dejar que alguien se quede en nuestra casa, principalmente o sella, principalmente el niño, hay que tener cuidado en aquello de cómo procedemos para evitar una problemática, para evitar un falso testimonio, para evitar que nos acusen por algo que de alguna forma u otra no pudimos hacer. Esto es un año donde nos viene diciendo Orula en aquello de que tenemos que luchar, tenemos que luchar porque de alguna forma u otra exista la unificación, primero que nada, ¿por qué? Porque todos los signos marcan desunión, marcan desunificación en todo tipo de aspectos, ¿me entienden? Por lo menos, pues sinceramente en casa, vamos a ver, quizá aquella persona que ya es casada, que ya tiene sus hijos, que ya tiene su familia, pues nos vamos a buscar la forma y manera de buscar una unificación en el ámbito familiar amoroso. ¿Por qué? Porque dice Orula que de momento puedan darse muchas rupturas en el ámbito amoroso de este año, ¿me entienden? Pueda haber muchas rupturas como familia en este año. Entonces dice Orula, hay que luchar por que exista la unificación y que si de alguna manera u otra pueda estar habiendo unificación hoy en la casa, en la familia, bueno, vamos a buscar la forma y manera que exista mucho más de lo que de alguna forma u otra ahora pueda estar existiendo. Dice que de momento puedan haber relaciones que en algún momento empezaron y empezaron muy fuertes, empezaron muy bonitas, empezaron con muchos detalles, empezaron con muchas cosas que ambos dos se enamoraron por esos detalles, por esas cosas y ni de momento o en el día de hoy se han ido perdiendo. ¿Me entiendes? Entonces esos detalles, esas partes lindas que de alguna forma u otra se han ido perdiendo en el día de hoy, dice Orula, dice que hay que buscar la buena manera de volver a retomar todos esos tiempos, volver a tomar ese pasado positivo para que de alguna forma la relación pareja se haga más sólida, se haga más fuerte, más engranaje y de alguna forma u otra podamos perdurar juntos por muchos años más. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Orula nos viene diciendo en este signo, es aquello que haga una cosa fundamental que manda uno de los signos que salieron, dice que hay que sacar a pasear a la pareja. ¿Me entiendes? Dice que hay que sacar a pasear a la pareja, hay que romper este año como que la monotonía, el círculo vicioso. ¿Por qué? Porque dice Orula que de momento podamos estar en la vida nuestra, volverse, como se dice, un círculo cotidiano y hacer lo mismo todos los días, de trabajo a la casa, de la casa al trabajo, de la escuela a la casa, de la casa a la escuela y todo sea lo mismo. Dice Orula, hay que salir, hay que convivir, hay que hacer cosas nuevas, cosas que de alguna forma u otra no estábamos haciendo y sin embargo en algún momento dado de la vida lo hicimos, sin embargo hoy no lo hacemos. Entonces hay que vivir todas estas partes para luchar por una unificación. Es un signo donde dice Orula y Sifá, deja que el vecino viva, vive tú, no te preocupes por el vecino, no te preocupes qué haces, qué dejas de hacer. No, preocúpate por ti, preocúpate por ti o tu familia por salir adelante, ¿me entiendes? Porque tú es un signo de chisme, chisme, brete, enredo, problemática, situación entre ser humano, situación con el vecino, situación dentro de la familia, ¿me entiendes? Entonces vamos a buscar la manera y la forma de meternos en nuestros problemas, ver por nuestros problemas, ver por nosotros crecer, salir adelante, ¿me entiendes? Entonces vamos a buscar la manera y la forma de aquellos que tenemos papá, que tenemos mamá, aquellos que ya vienen despuntando hoy. Hay que tener cuidado con el aquello de la falta de respeto que puedan existir, existir de hijos a padres y de padres a hijos también. La falta de respeto que puedan existir, perdón, de ahijados a padrinos y de padrinos ahijados también, ¿por qué no? ¿me entiendes? Entonces dice Orula y Sifá que hay que luchar, este año hay que luchar mucho por la unificación tanto familiar de sangre como familia religiosa. Pueden haber muchas familias de sangre que se puedan desbaratar, deshacer este año, como también puedan haber familias religiosas deshacerse. Y Orula advierte y Orula nos prevé en el aquello de que de alguna forma u otra no suceda, no que suceda, ¿me entiendes? Entonces nos está avisando con tiempo para que nosotros tomemos las medidas de precauciones, para que nosotros busquemos la forma y la manera de que todas estas cosas negativas de alguna forma u otra no sucedan. Y sucedan entonces todas las cosas positivas que puedan suceder para nosotros en el año. De alguna forma u otra van a haber mucha gente que van a decir, coño, no nos ha dicho nada bueno hasta ahora, habla de pura cosa mala, no, pueden haber muchas cosas buenas este año también, ¿me entiendes? De alguna forma y determinada nos está diciendo que tenemos que hacer esbo, que tenemos que limpiar nuestro astral, que tenemos que buscar la manera y la forma de hacer los sacrificios marcados, los sacrificios que podamos tener pendientes para que de alguna forma determinada poder nosotros disfrutar de todas las cosas positivas que puedan existir en este año para nosotros. Orula dice en este año que hay que tener mucho cuidado con personas que tengan cosas pendientes de hacer dentro de nuestro contexto religioso, es un año donde hay que buscar la mejor manera de a medida de las posibilidades, como se vaya pudiendo, ¿me entiendes? Como ustedes tienen las posibilidades de cada uno de nosotros y cumplimentarnos. ¿Por qué? Porque es un signo de cumplimiento, es un signo donde tenemos que nosotros cumplimentar, es un signo donde tenemos que atender muy bien. Dice que tenemos que atender muy bien al esgua principalmente, que sabemos que no tiene amigos, que el amigo del esgua es aquella persona que lo atiende, que le da de comer, que se ocupa de él. Entonces hay que atender muy bien al esgua. Dice uno de los signos que salió este año, es aquello de que de alguna forma u otra contamos con la bendición de Olofi en este año, contamos con la bendición de Olofi en este año, pero que en la tierra quien nos va a fiscalizar y quien nos va a dar toda la bendición y en la mano de quien va a estar todas las cosas positivas a pie de Orula. Entonces toda aquella persona que tenga su manita de Orula, que tenga Orula, tiene que buscar la firmanera de estar siempre arriba de él, atendiéndolo, estar ahí pidiéndole por todas las cosas positivas y por la unificación y las cosas buenas en la familia. ¿Me entienden? Todo aquel que alguna forma u otra determinado haya, tenga algo pendiente religiosamente, vamos a buscar la firmanera dentro de las posibilidades y complementando para que entonces todo esté bien. Todas aquellas personas que tengan problemáticas, situaciones con papeles, documentos. Esto es un año donde dice Orula que hay que buscar la forma determinada de concluir esos trámites, de concluir esos problemas de papeles, documentos que podamos tener a nuestro recaudo, que puedan estar inconclusos. Hay que terminarlo. ¿Por qué? Porque esto es un signo donde dice Orula que habla de problemas, problemas, situaciones legales, problemas legales, problemas hasta con la justicia. Mucho cuidado con la justicia. Vamos a tener cuidado en el arqueo de alguna forma o determinar las cosas que nosotros vayamos a hacer en nuestra vida, no dejar huella de lo que nosotros hacemos. Si vamos a hacer un negocio, si vamos a, ¿cómo se dice? Si vamos a hacer algo que para nosotros es de gran importancia, vamos a buscar la manera, la forma de mantener la boca allá. Hacerlo, llevarlo a cabo, desempeñarlo, lograrlo, lograr nuestro objetivo y después entonces que se entere el mundo. No vamos a hablar antes de hacer las cosas. No vamos a darle asma al enemigo en contra de nosotros mismos para que entonces nosotros podamos llegar a donde nosotros queremos y podamos obtener los beneficios que pueda haber para nosotros. ¿Entiendes? Porque este es un año donde dice que todo aquel, todo aquel, todo aquel que tenga su padre fallecido, principalmente papá y todo aquel que de alguna forma determinado no tenga mamá ni a papá fallecido, los tenga vivos, los tenga vivos, vamos a buscar la manera y la forma de atender a nuestros abuelos. Es decir, si nosotros tenemos a nuestros padres vivos, vamos a atender a nuestros abuelos y quien tenga a alguien de nuestros padres fallecidos, vamos a atenderlo. ¿Entiendes? Porque esto es un signo donde dice que hay, que está atendiendo constantemente a nuestros ancestros, constantemente al muestro, a los espíritus que de alguna forma u otra nos acompañan. Esto es un año donde dice Lula, hay que estar encima de las cosas, familia. Hay que estar haciendo obras, hay que estar haciendo obras, hay que ocuparnos de nuestros ancestros, hay que ocuparnos de nuestras cosas religiosas. Porque va a ser un año difícil si nosotros no contamos con la bendición de nuestros santos, con la bendición de Lula, con la bendición de Lufi y la bendición de nuestros ancestros. Entonces yo les invito a ustedes que estén encima de sus cosas religiosas, que la fe de ustedes no disminuya, que al contrario crezca más de lo que pueda estar habiendo ahora, que de alguna forma determinada esas personas, que de alguna forma determinada puedan estar heridas, ¿me entiendes? Que no se hieran con la religión, que se hieran con el ser humano, que es capaz de hacer mierda y situaciones. Entonces este año tenemos que estar nosotros como religiosos unidos, tenemos que estar encima de nuestras cosas religiosas para que entonces nos toque a nosotros todas las bendiciones y nos toque todas las cosas positivas que arroja este año para nosotros, ¿vale? Hay que estar encima de todas estas cosas. Esto es un año donde no hay que ser caprichoso. Esto es un año donde hay que tener mucha paciencia para lograr las cosas. Dice que lo que no puedo resolver hoy, lo podré resolver mañana, ¿vale? Porque de momento cuando las cosas hoy no nos salen, nos sentimos impotencia, nos sentimos mal, nos aferramos y es donde nosotros mismos o buscamos una solución que no es la más indicada, la más beneficiosa o de alguna forma u otra las cosas no se nos dan, ¿vale? Entonces, si no se nos dio hoy, se nos dará mañana y si no se nos dará mañana, se nos dará pasado, ¿vale? Pero hay que mantener la calma, ¿vale? Esto es un año donde dice que de alguna forma determinada el capricho puede costarnos la muerte. El capricho puede costarnos aquello de que no consumamos el beneficio que tenemos para nosotros en este año, ¿si me entiende? Entonces, en aquello de que hay que oír, hay que tener el sentido de la escucha abierta, en aquello de aquellas personas que nos quieran ayudar a salir de un bache, de un problema, de alguna situación, hay que oírlo. No es que hagamos lo que el mundo quiera, sino de alguna forma u otra escuchar de ese consejo, tomar una frase, una palabra, incluirla a mi decisión y entonces yo hacer lo que yo crea más conveniente. Pero de alguna forma u otra no nos cerremos, familia. Vamos a abrir, vamos a abrir el sentido de la escucha, vamos a escuchar y vamos a tomar unos consejos y vamos a ir hacia adelante, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces nosotros emprendemos un camino a seguir, pero de alguna forma u otra no tenemos conocimiento, no tenemos la base, no tenemos la experiencia y de alguna forma u otra lo queremos ejecutar a como nosotros lo entendemos. Pero si hay alguien que nos puede ayudar y nos puede portar un danito de arroz o de arena para que esto no suceda en forma negativa, vamos a escuchar y vamos de alguna forma determinada a ir hacia adelante, ¿vale? De alguna forma u otra manera, hay que estar en aquello de que, por ejemplo, aquí en México, dice que en México es Opatalá, es Opatalá y Ochun quienes están riendo en Cuba, es al revés, es aquello de Ochun y Opatalá. Entonces es un año donde hay que estar pidiéndole mucho a Opatalá, pidiéndole mucho a Ochun, estando encima de Lekuá, es un año donde hay que atender mucho a nuestros muertos, a nuestros espíritus ancestrales o de nuestro cuadro espiritual. Opatalá, es un año donde dice que hay que tener la cabeza donde va, no podemos estar como que deambulando o viviendo de ilusiones para luego morir de desengaño. Es un año donde Orula nos viene advirtiendo, nos viene advirtiendo de aquello de que dice Orula y si fue, mucho cuidado familia, mucho cuidado en la calle, mucho cuidado en la calle, a la hora que estamos manejando el celular y atendiendo el celular y manejando, mucho cuidado, esto es un signo de accidente, porque de alguna forma u otra, aunque no sale defendiendo en las letras y demás y demás, es mucho signo de los que salieron, está hablando mucho boom, ¿me entiendes? De los santos cual también hay que pedirle, está hablando mucho boom en la calle, de alguna forma y de determinada, hay que tener cuidado porque es un año donde pueden haber muchos accidentes, ¿me entiendes? Donde puedan haber muchas personas que puedan, humedación del accidente, morir o humedación del accidente y quedar bardado de alguna parte de su cuerpo, ¿me entiendes? Donde puedan perder un miembro de su cuerpo, es un signo donde dice Orula, cuidado a aquellas personas que de momento puedan tener pendiente una operación quirúrgica, ¿vale? Mucho cuidado con aquellas personas porque dice Orula que de momento puedan haber personas que puedan subir a mesas de operaciones quirúrgicas, pero tienen que tener mucho cuidado, saber la manera de hacer el bote, saber la manera de hacer las cosas antes de hacerlas, si es que tienes que subir porque no te queda otro remedio para que entonces salgamos bien de esa operación, ¿por qué? Porque dice que no hay operación que sea tan chiquita y que no sea peligrosa, todas las operaciones por ser hasta la más chiquita es peligrosa, entonces es bueno en la calle de siempre estar pendiente, de estarnos limpiando, de estarnos haciendo cosas para evitar que nosotros lleguemos a ir a una mesa de operaciones o si tenemos que ir por un motivo o por otro, el agregio de que salgamos bien de esa operación. Por lo demás, familia, puedo hablarles de lo que va a pasar este año mucho más, pero de alguna forma u otra no quiero llenarlo de información. Esto es un año donde vuelvo y repito, cuidado en las relaciones, familia, ámbito familiar, ámbito amoroso, ámbito laboral, ¿vale? Mucho cuidado porque pueden haber muchas rupturas en este año. Hay que tener cuidado con la salud, hay que estarse atendiendo con el médico, hay que estar viendo esporádicamente, por lo menos dos veces al año, si se llegó al médico para evitar una muerte sin saber el motivo y la causa de por qué nos morimos o que nos causó problemas o de alguna forma u otra, como no me atendía a tiempo, de alguna forma u otra, cuando yo vaya a ir ya al médico, entonces haya, ya sea tarde y ya no podamos hacer nada. O sea, hay que ir al médico. Hay que tener cuidado con situaciones naturales que de momento determinado hayan a pasar, ¿me entiendes? Como de alguna forma u otra, veneración del mar, mal tiempo, vento bolera, situaciones que a temblores, cosas que de alguna forma u otra vengan por miración de la naturaleza. Mira, son solo a siete días de nosotros estar en inicio del año. Mira, ya las catástrofes, las problemáticas y situaciones que por lo menos, por lo menos en seis o siete países están viviendo hoy y eso está en la letra del año, ¿me entiendes? Entonces vamos a buscar la manera y la forma de centrarnos en lo que queremos, centrarnos en lo que tenemos que hacer, centrarnos en salir adelante, centrarnos en capacitarnos, porque tenemos que hasta capacitarnos para poder nosotros explotar el negocio que tenemos, a lo que nos dedicamos o poder buscar una fuente de ingreso de nuestra vida. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra queremos vivir mejor, queremos hacer, queremos tener, queremos ver, pero no queremos sacrificarnos. Entonces es un año donde sí hay que sacrificarse bastante para que de alguna forma u otra nosotros podamos tener los beneficios, podamos llegar a alcanzar la meta. Y podamos alcanzar lo que nosotros queremos. Es un año donde yo les invito a todos en aquello de que acérquense a sus casas religiosas, acérquense a sus padrinos, acérquense a hacerse su esbo del año, sus consultas del año, ver cómo está su astralidad, qué es lo que está pasando, qué es lo que debemos de hacer para que entonces todo esté bien en la vida de ustedes y de alguna forma u otra todo salga como ustedes quieran y no como el mundo pueda querer, ¿vale? Entonces por lo demás, Iború, Iboya, Ibocheche y bendiciones para todos y deseándoles un feliz año y que de alguna forma determinado todos este año cumplan su meta, todos este año cumplan su objetivo y que no nos separemos nadie, sino que todos estamos unidos y que todos de alguna forma u otra seamos felices. Iború, Iboya, Ibocheche, Hireo, Irabilona para todos ustedes.